15 grados, 14 grados, está fresquito, está muy agradable, parece piano fabuloso Fabián que estaba sonando al fondo El pianista dirá que la música tiene lluvia, la lluvia tiene música, perdón También, claro, y la música tiene lluvia Nos acompaña el subsecretario de cultura de Goregoichú, el doctor Luis Castillo con el destacado pianista cubano Luis Lugo quien ha venido para presentarse aquí en Goregoichú en el marco de las actividades de estos días, de feriados semanas antes, gracias por venir bienvenido a los dos, hablando de esa noche en el teatro del puerto que estaba tocando Luis un momento que a mitad del recital la lluvia era intensa y el techo de chapa obviamente que hermoso y además estaba acompañado con una amiga chelita que se fue recién la acompañamos a la terminal y esa melodía estaban, en el momento más álgido de la tormenta anoche estaban tocando y cantando la chelita, quizás, quizás, quizás Mirá vos Acompañando, acariciando el chelo Luis atrás Maravilloso Un clima adentro y otra fuera Yo pienso, la lluvia es inspiración Luis Y no dejamos de lado al mundo artístico, ¿no? Debe haber inspirado la lluvia, múltiples composiciones, ¿no? Los dos Luis son, digo Los dos Luis, que te miré a vos y estaba el maestro también acá, con el mismo nombre, ¿no? Sí, la música inspira siempre, mientras se puede mirar un poquito desde la ventana, ¿no? También, también, también Porque te caen algunas goticas, así, un poquito como de rebote Claro, claro Bueno, escuchábamos recién, Fabián, el área de las que es, ¿no es cierto? Honrar la vida, lo que estaba sonando de fondo, digo ¿Cómo se elige el repertorio para seducir y para cautivar? Bueno, pregunta complicada ¿Sí? Depende en momentos, yo pienso que todo depende Mira El repertorio Depende mucho De qué tipo de persona es la que es Y qué tipo De estudios O sea, a ver, todo parte De cuándo tú empezaste a estudiar Y cuáles son los objetivos ¿Entiendes? Si tú empiezas a estudiar, no sé, desde los 7, 8, 9 años Y tienes una carrera Normalmente habitual Serían unos 12, 13, 14, 15 años 15, 17 Depende en ese rango Después si la persona Tiene otro tipo de estudio menos intenso Profilado, no sé, en la música popular La música folclórica No es que el ser es de menos años Siempre no se necesita Necesita Aprender a tocar Y eso lo logra con 5, 6, 7, 8 años Después uno intenta internamente Puede Seguir especializándose Claro, sí No es que para Si, al contrario Siempre es la rutina No es como la danza O como el fútbol Que tiene una edad peligrosa Y dice, bueno, yo después de tal Ya no rindo tanto el piano Los instrumentos de música También Pero son mucho más largos ¿No? En realidad Entonces a partir de eso Uno va buscando Qué tipo de repertorio Va a hacer Porque también tiene que ver Un poco Con cuál es la personalidad Que tú tienes En la música clásica Esto es un poco más etéreo Por decirlo Más global Porque el músico clásico Fundamentalmente Tiene que abarcar La mayor cantidad de música posible Claro Claro Acá intervienen dos cosas Tú como músico clásico Puedes ser músico de una orquesta Icónica de cámara O de un cuarteto de cuerda O si no tocar No sé En diferentes agrupaciones Y ahí directamente Es otro Otro tipo de repertorio Y es importante El repertorio de este instrumento Prácticamente Es como que pasa A un plano ya Tan secundario Que prácticamente No importa Qué es lo que tiene O cuánto tiene O deja de tener No hay tanto protagonismo Claro No hay tanto protagonismo Directamente Porque el protagónico Es una cosa más global O sea que Con el cuarteto O el quinteto O lo que está de cámara Ahora cuando ya se solista Sí El repertorio Tiene que ser Un repertorio muy global Aunque también Se dan especializaciones Por ejemplo Hay personas Que dicen Bueno mira Por mi forma de ser Con mi espíritu Con mi Pronta Yo estoy más ligado A las formas clásicas O sea Mozart Los vieneses No sé De alguna manera Beethoven Schubert O sea Los más los compositores De la escuela vienesa Por decirlo de alguna manera Lo cual no significa Que tenga menos técnica Tiene menos expansionismo Quizás Entonces ahí interviene Lo que yo digo Bueno El espíritu de la persona Si tú eres una persona Muy callada Muy tranquila No te sobresaltas Con nada Y alto espíritu Es así Obvio Que una música De Chopin Una música De Rashmarin No los rusos De compositores No sé Franceses Muy importante Es como que no te atañe Demasiado Y tampoco tiene Quizás Desarrollarte La técnica Suficiente Como para poder Abortarlo Con todo El 100% Que se corresponde Entonces bueno Nos van a buscar Otras músicas Que también Son muy difíciles De ejecutar Pero que No requieren Quizás Ese protagonismo Expansionista Y está bueno Lo que dice Bueno Yo todo lo contrario Yo quiero todo eso Bueno Hay absoluto La técnica Mesurada Que da respuesta A eso Está muy bien ¿Aprendiste de niño Y en Cuba? Sí Yo aprendí De niño Y después Rusia Como ya Adolescente Digamos Si Estrampo Que fue una carrera De ya Sobrepaso A los 12 13 14 15 16 17 Años ¿De qué año? 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 No deja de aprender Y estudiar Nunca No porque Si bien Cuando se es pianista Conceptista Se abarca Todo el refectorio Y aquí Bueno No toco todo Claro ¿Qué puede ser nuevo? Me pregunto ¿Qué puede ser nuevo? No No se trata tanto Cuanto es nuevo Se trata de que La música clásica A diferencia De la música popular Es una música que De repente No es tan grande Como la gente piensa No es tan grande Para el musicista Todo lo que se escribe En piano No pasa nada Que si en las obras Y la mayoría Ni a 100 ¿Ya las conoces A todas Prácticamente La conoces Toda Uno elige Lo que Por ejemplo Es que lo que te decía Yo prácticamente Conozco Toda la música Que se escribió Pero no la toco Toda Porque hay música Que No sé Complicar Que las elijo No sé Complicar Tiene que haber Una conexión Cálculo ¿No? Claro Parte del intérprete Con esa partitura Y con lo que se quiere Transmitir Y después Ves fundamentalmente Cómo la ensamblas Dentro de un programa Ah, también Si tiene cabida Para el espectáculo Que se quiere Exactamente Por ejemplo Yo conozco Hay mucha música Que no se toca Que es conocida O menos conocida Por ejemplo Simanovsky Bueno Como tú Pones una sonata O como tú Pones No sé Las metopas Es larga Y no sé Y dice Bueno Tengo que poner O sea Hay que dedicarse A pensar Cómo armar un repertorio Donde poner No sé Alguna obra grande De Simanovsky Sí se puede Pero hay que armarlo Y hay otras obras Y también depende mucho En qué lugares Vas a tocar ¿Cuándo empieza Tu vínculo Con la Argentina Como músico? Cuando vine por primera vez De Gira Fue en el año 95 Vine de Gira Invitado Para hacer Un par de conciertos Y era más de clase A lo sumo Pero bueno Nunca había estado En un país Que habla española Que no sea Cuba Mirá Y bueno Y fue descubrir ahí Autores como el Aria Que recién sonaba En tus manos O ya los traías Como bagaje cultural De Argentina No Bueno Si hay obras Argentinas Que se conocen Están los días La obra de Piazzolla El Aria Blas Que eran Obviamente Tenía Tenía cosas Pero Lo que pasa Es que la música Latinoamericana No está demasiado Cultivada O sea No es Una dinámica En Europa Ni en Estados Unidos Pero en Cuba En Cuba sí En Cuba hay un vínculo Con Argentina De hecho No sí sí Antiguamente Sí había Estaba muy instalado El cine argentino Claro En Cuba Pero Pero igual Lo que me refiero Con el tema De la música O sea No pasa Por la vinculación Con el país Sentimental Pasa Con que bueno Estás dando clases Estás estudiando Y bueno Sí se conoce mucho La música De América Latina Pero no forma parte Del día a día Como en cualquier parte ¿Por qué? Porque Dices Bueno Tocas los campes De los clásicos La sonata de Mozart La sonata Las obras De los románticos Y una obra latinoamericana Entonces la obra latinoamericana Uno empieza a mirar Que la realidad es esa Pues sí Yo conocí por ejemplo La partitura La sonata de Ginastera Cuando la vi en Argentina En Europa Nunca se me hubiera ocurrido Buscar una partitura de Ginastera Sí está bien Sí no se me ocurre Punto Y lo nombraste a Piazzolla recién También me llama la atención ¿Es el referente Del tango argentino Por ejemplo Para los cubanos A Piazzolla Que ha sido controvertido Cuando salió Era el que rompía Los esquemas De los ya establecidos En ese rubro Claro Bueno Vos somos envidiosos Sí Un mundo que es así O sea Después Después la vida demostró Que tenía con qué La vida demostró Porque están todavía aquí Y sigue siendo bueno Como dice Luis Miguel es rico Bueno está bien No sé qué importa Pero cuando estaba Al lado tuyo Seguro que estaría Mirarlo así Bueno No sé Nada Piazzolla Convencamos Que fue el músico De mayor cultura De estudio Bien Estudió en París Con grandes personas O sea Tengo entendido Sí Yo también tengo entendido Lo mismo Por lo menos en Francia Estudió Y creo que con ella O sea No todo el mundo Estudia con ella De la América Latina No sé cuántas personas Tuvieron ese gusto Esa posibilidad De la estudiación O sea A lo que yo me refiero Es que Piazzolla Son esos músicos Que siempre existen En todas partes del mundo Como Estriaba En su momento Estriaba En el compuesto ruso También En la época El stick Apareció Después como Stravinsky También Y como No sé Son esa gente Que gracias a ellos Son los que impulsan El desarrollo De la música Después vienen Grandes compositorios Grandes intérpretes Que son los que Cuando la ola Está impulsada Hacen que esa ola exista Pero los que están Los que crean El impulso Para que la ola Puede ser Y entonces Piazzolla dice Es obvio que Después Escribir como Piazzolla Y no No creo No sé Puede ser que algún joven De muchos estudios Diga Bueno Yo técnicamente Puedo escribir Como Piazzolla Es importante No es solo inspiración Piazzolla Estudios También muchos No si Piazzolla Primero Piazzolla se nota O sea Yo no recuerdo Tampoco soy un especialista En música de tango A mi el tango Como tango No me gusta ¿Por qué? Porque tenemos Una perspectiva Del Caribe distinto No puedo estar Con la lloradera Y luego La lloradera Y esa cosa Sí, sí Muy nostálgica La voz temblando Que en realidad La voz temblando Porque lo estudiaste Y en verdad Se quedó como No, que la voz así No, la voz así Bueno Muchos buscaron Un estilo en eso No, no, no Un estilo no No, no No Ahí tiene mala mano Porque ahí es Que lo que Conversamos ayer O en el auto Que no sé Que uno Dice Bueno Yo tengo la posibilidad Técnica de estudio Y está Y está La música También hecha La que te va inspirando Y dice Bueno La música está aquí En la escribir Y para dónde Un tango Como el bolero O como otros géneros De la música En Brasil Fueron hechos Bajo una cobertura Para algo Por ejemplo El bolero fue hecho Primero Para dar la mentira A todas las chicas Sí Para todas les gusta Que les digan Esa Sobre todo La voz de Luis Miguel La voz de Luis Miguel Esa Después tú sabes Que dicen Yo sé que me están mintiendo Pero me gusta Que me lo digan Con esa Con esa tonada Con esa música Después te sientes Que la gloria Es tú Bueno Ya sé que Después tipo Va a vivir la posta Aparte mujer Si puedes tú Con Dios hablar Imagínate Todo el poder Todo el poder Todo el poder Que le otorga Entonces Es como Después la vida Te va a mandar Bueno A lo que yo me refiero Pero ¿Qué pasa? Que eso fue hecho Para un Estado determinado En un lugar lindo Chiquito Con pocas luces Y bailando Apretadito Con un ladrillo Así fue hecho Para eso Y el tango La música De tango La que está hecha Para bailar En cosas Determinadas El tango Pero cuando ya Sacar ese tango O ese bolero Fuera de ese marco Y ese ambiente Para Ir a una sala De conocimiento Y es complicado Porque ya se pierde Toda esa magia Con lo cual Se hizo para eso Entonces tienes que Armarlo distinto O sea que la música Es Y sus circunstancias Exactamente Ajá La música Lleva muchas circunstancias La clásica En cierto sentido Va por otros caminos También La circunstancia Es distinta Por ejemplo Mozart Tú sabes Como Mozart Fue un libertino De su época Y bueno Pobre Nada Que sea Era una cosa complicada Cualquiera se moría Nadie pasaba A los 40 años Y el pobre Llego Como llegó fatal Y el último momento De su vida Estaba Constrado En una cama Imagínate tú Difícil A mil 700 y pico Que no había Despedido No existía nada Y la gente Se moría Y le estaba Postrada En una cama Entre otras cosas Por su propia vida Que llevó Que fue muy mundana Y nunca pudo integrarse En serio O no fue O sea No lo dejaron integrarse Porque era difícil En las cortes Entonces Tenía que Tenía que vivir En ese momento Como parece El muchito De alcohol Con que bebía Y escribió El requin Yo estoy seguro Que él estaba viviendo Toda la situación Grande Que él tenía En ese momento Que era fatal Porque Estaban amando Cada vez De que Por una cosa Estaba Siglo 21 Que por lo menos Hay un médico Hay ciencia Hay un montón de cosas Si está todo mal aplicado No importa Pero hay esa posibilidad ¿Te imaginas En mises de cien y pico? Porque ha vencido Y estaban todas Las pestes En serio Entonces bueno Los últimos tiempos De su vida Fue postrar una cama Sin poder comer Sin hacer nada No tiene dinero El lugar donde se murió O sea Terrible Muchas obras Nacieron Desde el dolor Desde el sufrimiento De ese compositor Entonces ¿Qué pasa? Que cuando tú Escuchas el requin Es más De hecho No pudo ni terminarlo No pudo ni terminarlo Porque se murió Entonces Yo calculo Que ahí Que no Inspiración Bueno Si no sé No sé Si es la palabra Inspiración Te salía Lo que salía Es como La persona que escribe Tipos Están muriendo Con una situación Dificilísima No pienso Que lo va a escribir Solo los pétalos de roca No Estar escribiendo Sobre algo Que tiene que ver Que lo lleva Eso Es muy ¿Me entiendes? Si 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 El contexto Digamos Que hace al artista Mira hay un compositor Que yo no hablo inglés Así que no quiero Ni decirlo Porque no Porque no hablo inglés Pues no con nada más Me dediqué a hablar ruso No inglés Entonces Tendría que hablar De inglés Porque es muy importante Pero hay un compositor Que no recuerdo Como Nicentía Como se conoce Que escribe unas canciones Tan oscuras Tan oscuras Pero tan Y sin embargo El tipo Hasta Ha llenado Un microestadio Que morbosa La situación ¿No? Yo Por desgracia Tengo un disco De él En mi casa Yo no lo escucho Nunca Cada vez Que puedo Voy a hacer un esfuerzo Voy a hacer un esfuerzo Y no Y no Bueno Porque no conectás También Porque las canciones En este caso Transmiten las emociones De las personas ¿No? Y a veces Yo quiero la emoción De la vida Claro ¿Cuál es tu emoción Preferida entonces? ¿La alegría? No No es que No Yo soy como Todo ser humano Pienso que Por ejemplo Si tú escuchas De Piazola En 1964 Chiquilín de Bachín Está bien Uno puede decir Bueno Yo no sé Yo no conocía a Piazola ¿No? Porque Otra vida Otro momento Deba decir Un poco Meio intenso ¿No? Porque Chiquilín de Bachín Adiós no nino Bueno Adiós no nino Imagínate que lo escribe Cuando parte Uno de sus seres Más amados Y te tiene que movilizar Claro Pero me refiero En cuanto a su música Que es una música Intensa Por todas partes Después tiene O sea Evidentemente Tiene un carácter Que lo movilizaba Las cosas menos alegres Por decirlo Más nostálgico Más nostálgico Más profundo Más melancólica Hay muchas cosas Y luego por supuesto Hay otros compositores Como No sé Tango U Uno de Mariano Mores Bueno Ahí te das cuenta Que hay una diferencia Está otro Que no es un tango Pero bueno Es un balcecito Frondelino Bueno Y te das cuenta Que es un cosa Como que son Personalidades distintas Pensar El piano Por lo menos Hasta nuestra generación Siempre se ve como algo Más elevado No tan masivo En nuestro caso Muchachos Y chicas comunes Accedimos al piano Por Chale García Por Quito Páez Claro Nacional Para muy buenos pianistas Claro Buscar otra forma Alejandro Lerner También Alejandro Lerner Otra forma De llegar Claro El piano Siempre fue un instrumento Básico En muchos lugares Creo que en todas partes del mundo Es más Era como un mueble Que sí o sí Y bueno La niña estudia piano Y acá Hace algunas décadas Las serenatas De primavera Que los estudiantes Daban a los profesores Hasta los 80 70 80 Incluían piano Maravilloso Sí Acoplado Qué maravilloso Sí Saben porque Viniera el papá Que dije Yo quiero que me lo tuviste Y era un jugo de agua Bueno Para ti es lo mismo El piano de cola Que el órgano No Son dos cosas Muy distintas Son dos cosas Muy distintas Que el pectorio Totalmente Distinto O sea Uno Cumple una función Para tocar Experimentar Un tipo de música Bueno Nos está Visitando El pianista Apogano Luis Lugo Y mi amigo No lo Está con Luis Y le vamos a preguntar Hemos silenciado Al otro Al otro Luis Además es muy apasionado De la cultura Te habrás dado cuenta Luis Castillo Y ha viajado Por el mundo También Y eso hace que Tener una sensibilidad Para captar las culturas Y escritor Y escritor Y escritor Bueno Eso es una cosa Que es importante Como no todos los directores De cultura Pero bueno Hay una sensibilidad Sí, sí No hay una sensibilidad Cuando se tiene un puesto Cuando se es funcionario No es lo mismo No es lo mismo Que la persona Hacía funcionar Pero bueno Le tocó ser funcionario Y nada que ver O está alejado De nada Por lo cual Es funcionario Es importante Es importante Y saber tratar E interpretar A los artistas Luisito ¿No? Como el maestro Realmente El arte Y la cultura Que siempre me gusta decir Son cosas distintas Pero son lo mismo Aunque parezca Un contrasentido El arte Es parte de la cultura ¿No? Y esto que Que mencionaba recién Luis Que vos le preguntabas Muy atinadamente ¿Cómo nace la inspiración? ¿Por qué? La música En un determinado contexto ¿Por qué? Bueno Esa es la cultura ¿No? Nosotros somos Hijos De nuestro contexto Y obviamente En un lugar Como el Caribe El mismo Este La misma vida La temperatura El clima El paisaje Y te hace Sarandear Las caderas Como no pasaría En Dinamarca Claro O sea Nunca un dinamarqués Podría escribir Un son cubano Sería un despropósito Y es poco Probable Aunque no es posible Que por supuesto Alguien del Caribe Se ponga a escribir Una Una sonata O un Este O alguna de esas melodías Este Románticas De su pena De cualquiera Desde la forma de hablar ¿No? Acá el señor cubano Habla muy Tranquilamente Pero en general Pero en general El cubano Es expresarse Llamativamente Oye chico Por tu madre Que pasa contigo Pero más A los gritos ¿No? Para sacar un poco La esencia Entusiasta Pero también Tiene que ver Un poco Con el momento Ajá O sea Cuando los cubanos Estamos Dando una conferencia Una cosa de esas O una clase O un lugar Aparece el solemne Aparece el solemne Estamos atinados Dice yo Estamos atinados Pero me pones Aperesprado Y chau Le saltan La cadena Caliente y el freno Lo jugaron Eso Claro La moderación ¿Conforme con todo La movida Al fin de semana? Sí Realmente Muy contentos Y muy conformes Porque el objetivo Que nos planteamos Trabajando Desde hace Un par de meses Que parecieran Siglos Este Porque en el medio Pasaron muchísimas cosas Muchísimas situaciones Que Que obligaron A que fuéramos Cambiando Sobre Sobre la marcha Prácticamente Muchas acciones Pero lo que nos habíamos Propuesto Con el ente mixto Que realmente Este consejo mixto Mejor dicho Que es algo De una importancia Que Creo que con el tiempo Nos vamos a dar cuenta Todo De De la necesidad De la importancia Que tiene Eh De la necesidad De la necesidad